Juego entre Tarris y Parca Contra Cerebro y Palos Juego entre Tarris y Parca 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 Me las tengo que mochar, tengo ganas de iniciar Hoy a la hora está, descendencia el vino de ingresos Después te den una puesta a la gente Los de ingresos, los de la felices Los de la felices Vamos a conectar a la cal Ahora, ¿verdad? 5 al 7 5 al 7 ¡Gracias! ¡Gracias! 6 al 7 8 al 6 8 al 6 8 al 6 8 al 6 10 10 11 12 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 19 20 20 22 20 22 22 23 23 24 24 9 al 7 10 al 7 11 al 7 8 al 11 12 al 8 12 12 13 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 18 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 22 23 23 24 25 25 25 25 25 26 26 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos, ponemos el mirón! ¡Vámonos! Lo que usted dijo conmigo es normal. Dijo fuego, le voy a pularme y le voy a pularme y se acabó. Ok, nada de que vente, me salgo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Un Before the ¡Gracias! 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 Vienes a reclamar algo Aquí jugaste Aquí cargaste al Paz Tuvo mejor Tú les ganaste 14 al 17 Ganando Tarris y Parca 15 al 17 15 al 17 18 al 15 15 al 17 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 15 al 18 15 al 18 15 al 19 15 al 18 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 16 al 18 17 al 18 15 al 18 15 al 18 16 al 18 15 al 18 16 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 al 18